Sentido. No es necesario, lo ideal sería que vos aprendas qué es lo que esta pasando y no lo replique después. Porque yo entiendo que vos debes tener un error por algo que existe, pero no es una razón válida. Es que la idea es esa, por eso es preguntarse qué se puede hacer mejor. No sé. No sé. Está... Ella es Sofía. La última operación está en el mar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Protecto!